bienvenidos muchachos aquí vamos a continuar para limón así es que usted que estuvo viendo los vídeos anteriores sabe de dónde venimos y para dónde vamos así es que vámonos bueno aquí también estaba el cocal que se hizo cocal el que es del carrizo sabe de lo que estoy hablando por aquí estaba también un nacimiento de agua bueno vamos a ir al limón primero y luego vamos a pasar buscándolo porque aquí están con mi salvador contigo donde todo es posible vamos a ir al limón entonces luego pasamos por el cocal bueno yo creí que iba a estar creí que iba a estar montoso así con como monte grueso verdad por eso de esta manera hay que andar preparado cuando uno anda en el monte siempre esto no lo debe faltar lo que sí nos faltaron fueron los perros yo le dije a chepe que los trajera pero no los quiso traer dijo que se iban a ahogar ya no están acostumbrados a los animales a andar aquí usted los tiene criando solo en la casa no los quiere andar en el monte dice chepe que la actualidad también llegaron los animales dice los animales ya andan en el monte se están ahí en la casa bueno él sabe por qué lo dijo jajaja jajaja si quieres mandar un saludo ahí pues denlo ahí tirar tu voz ahí da un saludo a alguna vieja o algún viejo algún marido pues dale viejo pues ahí le mando un saludo a todos los que ven a mi salvador contigo y pues que sigan siguiéndolo siempre y pues que sigan apoyando siempre al mago un saludo él es mi sobrino hijo de memos otro hermano del alma bueno miren aquí alguien ha venido a dejar esta leña aquí pero el dueño entonces aquí lo están dejando que se seque cuando está seca si no se la han bombeado a alguien más se la lleva entonces el dueño entonces pero no aquí todo la gente respeta no era como antes que antes la gente andaba buscando leña y no hallaba los postes de los cercos se llevaban los que le quitaban el alambre y las llevaban bueno un detalle muy importante todo esto que dimos recorriendo en aquella aquellos tiempos mi mamá con su otro hermano mayor que se llama cuando le decimos gildo verdad se esperaba un vistazo para allá abajo por allá abajo vivía ella antes y tenían que recorrer todo esto para ir al carrizo que ahí daban clases entonces ellos y sufrieron mucho entonces mi mamá quería acompañarme pero claro ella no iba a poder puesto aquí para ella es muy difícil pero está contenta porque ya lo está viendo ahora mismo a través de mi salvador contigo está viendo este recorrido y esta petición no se la estoy cumpliendo a ella que me dijo que quería ver así es que soy jeremías el mago en donde todo es posible a través de mi salvador contigo le he cumplido a mi madre verdad así es que por eso andamos por acá y también mostrando el lugar bendecido que siempre estuvo el carrizo lo que es el limón así es que continuemos los crímenes cada día tranquilo no tanto hablando y caminando mire las quemas que miraban de allá mire vergo que como pero aquí no tiene salida este terreno sí creo que para el lado de allá muchachos están escuchando la plática verdad que venimos todo aquel que quiere comprar un terreno está bien háganlo es lo correcto están haciendo la mejor decisión sólo que asegúrense que un terreno siempre tenga salida porque después un problema es andar pidiendo permiso cuando están bien las cosas pues todo va bien pero a veces hay pleito ya no quieren dar permiso y es un problema entonces no compren terrenos a que no tengan salida aunque claro a veces pueden valer digamos un ejemplo puede valer 20 mil un terreno normal pero como no tiene salida posiblemente lo estén vendiendo en 10 mil cualquiera puede decir no me está bien barato pero no va a ser un problema al futuro no anden comprando tierras así muchachos compren algo bien legal que tenga la salida legal así usted nadie a nadie le va a deber nada y usted va a depender de usted mismo es un consejo muy sano y sabio continuemos pues así esto es lo que hacía mi abuelito cada vez que pasaba a caballo los caminos estaban limpios porque los los hijos de nosotros pues nuestros ancianos mantenían muy limpios los caminos no pero el mago no puede no puede pegar duro si creen que yo soy el infeliz me da que grueso tener este colmo haganle duro el huevo 6.35 todo está muy diferente de verdad que si yo ando por allá creo que hoy si me pierdo ahí ya los caminos que uno conocía ya no están igual a ver miramos que hubo una quema bueno no voy a bajar porque me escucha todo cansado verdad ya las libras de más ya pesan pero lo que si vamos a hacer es vamos a subir el drone para que vean las imágenes bonita todo esto acá quiero traer a mi mamá al pasado bueno muchachos vamos a preparar para subir el drone porque vamos a quiero mostrarles también el lugar donde se recuerdan un vídeo de jose lora que se llama bailando molienda ese fue grabado un pequeño vistazo por allá abajo más o menos no sé si alcanza a ver dónde está quemado entonces un poquito más a la derecha un poquito más adentro por ahí fue ese vídeo ahí fue donde vivía mi mamá mi abuelito papá chepe entonces ahí había una molienda ahí fue donde jose lora fue a grabar ese vídeo vamos a ver si si se puede ver con el drone el sol ya está fuerte y esperemos que se mire bien pero vamos a intentarlo verdad así pues que llevar bellas imágenes estamos preparando acá porque todo es un proceso muchachos estas son las antenas para que agarre la señal con el celular con el celular aquí está miren estas son las palanquitas que se todo se conecta no es que sólo es de subir como cualquier carro con control no esto se prepara para poder tener una buena comunicación con el drone hacia mí bueno muchachos aquí estamos ya aquí vamos en dirección de hacia el carrizo allá se pueden ver las antenas al final allá en el cerro pues aquí estamos en dirección de el limón hacia el carrizo bien muchachos allá donde está quemado un poco hacia la derecha más al fondo por ahí fue donde jose lora hizo la grabación bailando molienda que les dije bueno solamente es un pequeño detalle verdad todo esto que están viendo aquí es la famosa iguana todas esas tierras la recorríamos mucho pero mucho casi casi todos los días muchachos porque es donde estaba la famosa la poza del iguana verdad donde casi la mayoría veníamos bueno íbamos a bañarnos y la pasamos muy bien bueno todo eso se logra ver allá al fondo es ya los merino y santa paula bueno claro estamos haciendo imágenes desde limón por zona aérea verdad aquí estamos mire eso qué bonito todo eso es la calle la panamericana que va hacia el carrizo allá podemos ver todo miren allá al fondo están las antenas del cerro allá otro caserillo que está arriba del carrizo se logra ver las casas del carrizo qué bonito lo bonito muchachos disculpen que no se ve muy bonito ahora porque bueno es en pleno verano pues todo se ve seco pero igual la estamos disfrutando a lo máximo no 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 So no